Envolucrarnos con los niños, conocerlos más allá y bueno, lo que habíamos conversado que termina siendo un gimnasio de habilidades, con más blandas, que uno no practica todos los días. El llegar y conocer un grupo nuevo y poder tener que trabajar con ellos, eso te hace ver como los niveles que tenís de empatía, de liderazgo, de cómo llevar a estos niños a lograr el objetivo que teníamos propuesto. Compartir la realidad de muchos niños que estudian en el Chile de hoy y poder compartirlo con personas que trabajan en empresas y con personas que trabajan en fundaciones, me parece que genera un elemento de cohesión e integración social súper interesante. Ponerme en terreno, en terreno en la cancha, en los toperoles y ahí jugar a la pelota. Creo que eso fue lo que más me deja, de repente uno planifica mucho, piensa mucho, tiene muchas ideas e intenta ejecutarla a través de otro, pero estar ahí jugando a la par de los niños, pensando, poniendo en este terreno llano de que vamos, creemos algo, generamos una solución desde lo que se nos ocurre, desde lo que observemos y desde las ideas que construyamos, con eso me dio. Como una mala imagen, entre comillas, no tenía, pero sí esto reafirmó el hecho de las capacidades que tienen, las herramientas que le están entregando, que son súper paulo. Con una estrecha, un estrecho margen, invitamos adelante al equipo número dos. ¡Aplausos! 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 Aprendimos a trabajar en la transmisión de un grupo de Team TIE y a respetar la opinión que cada uno tenía en el momento de trabajo. Aprendimos a poner un poco al otro, a empatizar el respeto porque es una respuesta muy ayer, a trabajar con más personas, a conocerse, a responder, y también tuvimos la verdad que realmente. ¡Tiene el mundo que habló! ¡Aprendimos que existen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y también hicimos la verdad. ¡Aprendimos! ¡Aprendimos! Nosotros vamos a esperar, y vamos a esperar!